Cuba Información Estamos aquí con Petrov Simolenko, secretario general del Partido Comunista de Ucrania. Queremos hacerle algunas preguntas en torno a la situación de Cuba, Venezuela y Latinoamérica. También sobre Europa. Comencemos por preguntarle, ¿cómo está la situación política en Ucrania para ser militante de la solidaridad con Cuba? Para empezar me gustaría aclarar la situación de nuestros camaradas en Ucrania. Bajo el liderazgo y la financiación de Estados Unidos, los oligarcas y nacionalistas llegaron al poder y este poder en Ucrania es de carácter fascista. Como resultado, Ucrania está bajo control externo. Ha perdido su potencial económico, se han perdido miles de empleos, lo que ha provocado muchas tensiones sociales en Ucrania, ya que los oligarcas, neofascistas y el crimen organizado tienen el poder. Por esto en Ucrania no hay diálogo político. El régimen lucha contra la población civil, hay intentos de prohibir el Partido Comunista de Ucrania y más de 400 casos de agresiones o distintas formas de violencia contra los comunistas. Muchos comunistas están o han estado en prisión. Si estamos hablando sobre la solidaridad con Cuba, bajo el régimen oligarca y nacionalista controlado por Estados Unidos, se ha excluido completamente el desarrollo de las relaciones con Cuba. Yo he estado en Cuba y podría decir que el pueblo cubano es un increíble ejemplo de lucha por sus derechos. Es increíble el programa de acogida a los niños y niñas de Chernóbil en Tarará. Me gustaría agradecer al pueblo cubano por el apoyo dado a estos pequeños que sufrieron la catástrofe de Chernóbil. La relación con Cuba puede ser de gran interés para Ucrania, en el intercambio de maquinaria, en la agricultura, en la medicina. Tenemos muchas perspectivas para el desarrollo de las relaciones con Cuba. Pero debido al régimen aliado a Estados Unidos, se ha excluido completamente esta posibilidad de desarrollo.